Yo solo estoy esperando las pruebas, ¿no? Cristian Estrada afirma que ofreció una contribución mensual de 15 mil pesos para el sustento del hijo que tiene con Ferca Quirós, pero ella niega haber recibido un peso. La exintegrante de la Casa de los Famosos ha solicitado a su expareja que presente pruebas de lo que dice. Aunque Ferca Quirós parece disfrutar de una relación feliz con Jorge Loza, su pasado sigue siendo parte de su presente. Recientemente su expareja Cristian Estrada compartió en una entrevista que le ofreció una manutención mensual de 15 mil pesos, pero ella rechazó la oferta. El modelo y empresario aseguró que no es cierto que él no quiera asumir responsabilidades en la crianza de su hijo. Afirmó que es Ferca quien dificulta su capacidad de ver al niño y destacó que ha estado ofreciendo 15 mil pesos al mes para cubrir gastos como seguro médico, estudios escolares, ropa, pañales y alimentación. Estrada en una entrevista con Telemundo invitó a Ferca a respaldar sus palabras con acciones concretas. Lamentó la imposibilidad de pasar tiempo con su hijo y reconoció que cada momento perdido es irrecuperable. El empresario asegura tener los recursos económicos para cumplir con la manutención mensual, proporcionar seguro médico y cubrir otros gastos relacionados con su hijo. Sin embargo, Ferca ha rechazado estos ofrecimientos. Ante las declaraciones de Cristian Estrada, Ferca afirmó que estaban en un convenio y se mostró sorprendida por sus declaraciones. Aunque no reveló los detalles del acuerdo, mencionó que tiene una propuesta esperando ser firmada para satisfacer las necesidades de su hijo Leonel. La verdad estaba yo en un convenio, entonces realmente estoy un poco en shock con sus declaraciones, esperando a ver cómo actúa. Yo deseo que él decida por sí solo y que él, verdad, si es verdad lo que dice, que así sea. Y que vea por el bien de su hijo, siempre. Eso es todo. Declaró Ferca. Es importante señalar que Ferca no proporcionó detalles sobre las cláusulas del convenio que Cristian Estrada recibió y que aún no ha firmado. ¿Y usted qué opina de las declaraciones de Ferca? ¿Crees que Estrada se quiere desentender de las obligaciones que tiene con su hijo? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Karol Sevilla ha compartido fotos en las que se le ve muy cariñosa junto a un nuevo galán. Esto ocurrió un día después de que Emilio Osorio hiciera pública su relación con Leslie Gallardo. En el siguiente video te presento todos los detalles.